Y en el municipio de Equipil, en Cundinamarca, un incendio consumió tres casas. Este y otros hechos fueron registrados, por supuesto, por nuestro ojo de la noche, Eduard Porras. Bueno, Eduard, buen día. ¿Y se sabe qué fue lo que causó? ¿Cuáles fueron las causas de este incendio? Lucelena, muy buenos días. Quiero contarle que inicialmente hablan que al parecer fue un cortocircuito en el segundo piso de una de las tres edificaciones que resultó afectada tras este horas incendio. Lo más preocupante es que dice el alcalde de Equipil, en Cundinamarca, que no cuentan ni con un cuerpo oficial de bomberos, ni además ni un grupo voluntario para atender este tipo de emergencias. Por eso fue necesario que la policía, el personal del ejército y los habitantes del sector atendieran la emergencia con baldes cargados del agua. Allí estuvo, precisamente, al ojo de la noche, para contarles lo que sucedió en este punto de Cundinamarca, que queda aproximadamente a una hora y 45 minutos de la capital del país. Estas imágenes, grabadas desde un celular, muestran la magnitud del incendio en Quipilé, Cundinamarca. Un voraz incendio consumió tres casas en Quipilé, Cundinamarca. Durante tres horas, los habitantes, la policía y miembros del Batallón Colombia lucharon con las llamas debido a que en este sitio no hay cuerpo oficial de bomberos. Dicen las autoridades que un carro con socorristas desde la mesa en Cundinamarca llegó una hora y media después, y ya cuando la conflagración había consumido los predios. Sí, está una parte controlada, pero pues otra, ahí se ha tratado de refrigerar, se ha trabajado aquí junto con, aquí con tramos de mangueras que tiene aquí el municipio, aquí la alcaldía. Los testigos afirman que las llamas se controlaron gracias a los baldes cargados de agua que salían desde las casas contiguas. O sea, entre la comunidad fuimos los que apagamos el incendio, con la ayuda también ahí de los soldados, la policía, pues todos ayudamos. Al parecer un corto en el segundo piso de una de las viviendas originó las llamas que consumieron durante varias horas las tres moradas. Con muy pocos recursos, muy pocas palabras, con las uñas apagamos esto. Un soldado y dos habitantes del sector resultaron lesionados. El alcalde manifestó que no hay recursos para una máquina de bomberos.